Nacando paso la vida, como mar recorriendo el mundo Si quieren que se los digan, yo soy un alma sin dueños A mí no me falta nada, mi Navidad es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las camionetas, que mueran de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, y al fin que también la dejo Y esta noche, seguimos cantando con los bravos del norte, sí señor El día que yo te muera, que pasa compadre No me falta nada, no me falta nada No me falta nada, no me falta nada Lo que pasó en este mundo, lo más gran recuerdo que era